¿Qué punto está la reforma de la Constitución? A ver, nosotros dentro de los plazos legales hemos hecho la presentación y ahora está en el campo de la justicia. Respecto al presupuesto, hubo una discusión con la coparticipación, lo que le puede corresponder hacia los municipios, declaraciones cruzadas de intendente, con legisladores. Con respecto a esto, ¿qué mirada tiene como ex intendente de Río Grande con respecto a lo que le puede tocar a ellos? No, a nadie toca la coparticipación de nadie, nosotros hemos sido muy respetuosos, yo fui intendente, a mí sí me frenaba muchísimo la coparticipación, hoy los intendentes hacen obras, avanza y lo hacen porque reciben la coparticipación como corresponde, lo que se ha dicho es un punto que tiene que ver con el acompañamiento al subsidio del gas envasado, pero es para discutirlo también, digo, no, en esto no hay que ni ponerse a llorar, ni ponerse a gritar, es discutir, digo, el subsidio del gas envasado son los riograndenses que lo reciben, los tolguinenses y los de Ushuaia, digo, lo reciben todos, entonces es un punto de ver cómo se puede acompañar entre todos, nada más, digo, por eso nosotros no le tocamos la coparticipación a nadie como nos lo hicieron a nosotros, acompañamos en todo lo que podemos y nada, hay un diálogo muy permanente. Después lo que algunos digan en los medios, bueno, a algunos le gustará salir más en los medios que a otros. ¿Gobernador, un balance sobre el lanzamiento de hoy? No, a ver, es muy importante, es muy importante porque recién lo que él preguntaba, digo, el sector productivo acuícola está dentro del plan de ampliación de la matriz productiva y tenemos que potenciarlo porque miren lo que decía en ese dato, cada un puesto directo genera tres indirectos, entonces genera muchísimo empleo, pero también se generan más recursos económicos para la provincia, entonces es muy importante y es muy importante que lo discutamos con mucha seriedad y no con una mirada chiquitita. También mencionaba que los mejillones, digamos, es lo más importante, ¿no?, que tenemos. Bueno, hoy los mejillones nuestros son más importantes que los del lado chileno porque son otra calidad, son más grandes, son un producto premium para el consumo interno y la exportación que es lo que uno busca.